Música Nos encontramos acá en la terminal de Omnibus D, la ciudad de Resistencia. Es feriado y tenemos fin de semana XXL, que es el último del año. Y como todo feriado, hay personas, los ciudadanos que viajan a visitar a familiares, que viajan a visitar amigos o simplemente van por un fin de relax. Así que nos encontramos acá para poder preguntar a la gente qué destino elige en este último fin de semana XXL del año. Música ¿Cómo ve, ve que está movida la terminal hoy por el fin de semana largo? Sí, sí, bastante movida. ¿Trancurrido? En el pueblo no, en el pueblo no, pero acá sí. Bueno, acá sí, porque muchos seguramente van a disfrutar de lo que es el fin de semana largo. Ustedes ya están volviendo a la casa. Sí, sí, ya estamos volviendo a Charatán. Es muy lindo acá, Resistencia. La verdad que nos sorprendió, nunca conocíamos, pero muy bueno. ¿No conocías la ciudad de Resistencia? No, sí, más antes, cuando éramos chicos, más cuando fuimos a la revisación médica, antes se hacía el control médico. Después yo nunca más, pero ahora me sorprendí, muy bueno todo. ¿La ciudad cómo la vio, la terminal que está renovada también? Es grandísima, sí, grandísima, muy buena. Así que me sorprendí, a algunos les felicité por el modo de cómo te tratan la gente y todo. ¿No sé, los precios de los colectivos? Y sí, ahora se fue un poquito más. Sí, sí, pagaba un momento, pero ahora ya se paga un poco más. No sé si por el aumento del combustible, sí, se paga menos. Más, ahora, no sé, casi mil pesos más, pero igual. Día a día vemos las cosas que siempre suben y suben, así que no estamos acostumbrados a eso. Estamos en fin de semana largo, te veo con una super valija. ¿De dónde venís o a dónde te vas? Vengo de Buenos Aires y vine acá a un torneo de hockey por inclusión que se hace ahora en estos días. Bueno, qué lindo. Todo el palo, la valija, el bolso, todo. Ah, estás a pleno. Bueno, contanos entonces, ¿veniste aprovechando también el fin de semana largo? ¿Ya conocías la ciudad de Resistencia? No, la primera vez que vengo. Vine ahora por la oportunidad esta que me dieron, así que primera vez en todo sentido. Viajando por hockey en este grupo que es de la selección argentina y yo siempre jugué así como en clubes de barrio y ahora de la nada me dijeron vení y bueno, vine. Bueno, entonces la primera vez que visitás Chaco, bueno, aprovechás el fin de semana largo. ¿Cómo notaste los precios de los pasajes? Bien, bastante parecido a Buenos Aires, creo yo. No hay mucha diferencia. Bueno, ¿ves movimiento de gente porque es fin de semana largo? Sí, allá estaba lleno. Era un viaje de 10 horas e hicimos 12 y media, así que ya la autopista venía llena. Cuando salimos y cuando llegamos acá. Fin de semana largo, ¿usted se está lleno de viaje o viene de algún lugar? Me estoy yendo a mi domicilio, yo soy de Las Breñas, soy del interior. ¿Cómo ve el movimiento de la terminal? Muchísima gente, muchísima gente y el calor no se aguanta. Falta como aviración más de la terminal, extractores en el techo, por ejemplo, que se pueden utilizar para poder renovar el aire, porque encima hay cocinas acá adentro y se complica un poco la estadía acá de la espera. Así que, pero bien, bien, mucho movimiento de gente. Ya nosotros conseguimos pasajes ya antes de ayer porque ya hoy no se consigue. ¿Y cómo vieron los precios? Yo viajé en colectivo hace 15 días y me salió 1.500 y ahora me salió 2.100. Es decir que aumentó para el fin de semana largo. Exactamente, sí, sí. Así que, bueno, creo que va al ritmo de lo que estamos viviendo todos, no es solamente exclusivo de ellos, es lo que hay. Y, bueno, algunos podemos a grandes penas y otros no podrán. Y, bueno, la ley de la vida. Bueno, muchas gracias, que tenga buen viaje y disfrute el fin de semana largo. Muchísimas gracias a ustedes también y que ganen la selección.